Señor Boy, antes de Ingerio, permítame. Antes de Ingerio, ustedes quiero mandarle un beso a mi madre, que cumpleaños hoy. Un beso, madre, te quiero mucho, muchas felicidades. ¡Felicidades, suegra! ¡Felicidades, suegra! La llevaste? Un regalo, cena y todo. ¿La llevaste ya? Claro, claro. ¡Felicidades, suegra! ¡No lo llevo de un lado! ¡Pero de tu lana, mendigo! Venga, Ingerio. Mario, todo el día de hoy, no sabe las ganas que he tenido de parterte en la rosca. ¡No, no, pero soy gocero! Fui varios. Ahorita vamos a disfrutar de la rosca. Este, señoras y señores, vengo para reclamar, me dan chance. Al árbitro ese, el que nos arbitrió. Sí, dejamos tiempo, está en su programa, Ingerio, claro. Sí, ahí va. ¿Cómo se llama? Ricardo. ¡Ricardo! ¿Tú cómo se apellida? Arellano. Arellano. De los Arellano. ¿De los qué? Arellano. ¿De la...? De la familia de los Arellano. No, pues... La verdad es que estamos siendo rigoristas. De la familia de árbitros. ¿Cómo los llamas? ¡Ah, pero no hay bronca! A ver, nomás, cabrito. Es Arellano. Sí. ¡Hazte para allá! ¡Ricardo Arellano! ¡Va, sí, ching! ¡Eh! ¡Eh! Oiga, ¿te va a sacar el código de ética usted también? Sí. Oye, ya revisamos el silbato del árbitro. El pito del árbitro. Aquí traigo el pito. Aquí traigo el pito. Y sí, ya lo chupé. Ya, aquí traigo el pito de Ricardo. A ver... Oye, el vato comprobado. Comprobado en cada ojo. Y ahí va. La multa. La multa. La multa. Ya me dijeron que la multa por lo del Tuca son 250 mil pesos. Sí, 250 bolas. ¿Estás ahí, Lupita? Oh, espérate, María. Hazme un cheque por 500 mil pesos para la federación. Espérame. Para la federación, 500 mil pesos. Inge, se le va la onda. Son 250. No, pero... No sé mi onda. Lupita, 500. Me lo mandas acá, chumán, por favor. Ok. Sale. Ok. Ahí está. Son 250 mil pesos por lo que hizo el Tuca. Ajá. Y 250 mil pesos por esta. ¡Décio! ¡Va, sí, chico! ¡Eh! 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 Como fuimos tratados, se les va a tratar, hijos de surro. Oiga, oiga. Póngatela. Póngatela. A ver, los apodos. Los apodos. A ver, ¿usted no tenía apodos cuando estábamos río? Rápido. Ya se hizo ingeniero. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a... ¿Cómo se llama Iván este...? El guti. El guti. El guti. Te voy a hacer una prueba de apodos. El guti. Este... Humberto Suazo, ¿cómo le dicen? Chupete. Chupete, haz de los demás de antes. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a Luis Miguel Salvador? A Luis Miguel Salvador le dicen... ¡Ya arrúmbate a chingar! Oiga, trae pa' todo. Hombre, anda. Trae pa' todo. Perdón, era Luis Miguel Payador, así le decían. ¿Podemos cantar la canción? Sí, cante porque se lo va al tiempo. ¡Vámonos! ¡Venga, señorita! ¡Hola! Y tómalo hicimos en el juego, fíjense. Fíjense. Vamos así. Ahí va. Llegó muy crecido agarrando su pito. Seguro en la bolsa trae un billetito. Fueron tres pedales, loquito. Verlo. Más de dos tarjetas no saco el culé. Perdón. Más de dos tarjetas no saco el cabrito. Siempre al América ayuda al de negro. Juega con 12 atán en el PlayStation. Si hubiera marcado un penal de pulido. Me entregó el empate cuando muy jodido. ¡Dice! ¿Cuánto ganó el de negro, cuánto se habrá metido y han de verdad o caza o un carro de perdido. ¡Otra vez! ¿Cuánto ganó el de un mes, lo de un mes, lo de un mes, te metiste en un juego. Lo de un mes, lo de un mes, lo de un mes, te metiste en un juego. Vamos chiquito ahorita. Te voy a. Un minuto. Lo de un mes. ¡Bravo! Oye, Inche. Platíqueme. Ahorita con estos fríos no le recuerdas a su niñez. No, pies. ¿Cuánto queda? Un minuto. Picadito. Yo era muy pobre, hijo. Yo vivía en un tejabán. En la sierra, en un tejabán. Con casas, con paredes de aluminio y de cartón. Techo de lámina. Techo de lámina. Oye, con estos fríos tan crudos que hacen de repente aquí en la ciudad de las montañas. ¿Cómo mitigaban el frío? ¿Te cuento? Sí. A puras mentales de madre. ¡Papá! ¡Níngalo mal! ¡Níngalo mal! ¡Hijo, níngalo mal! Dormiamos bien calientitos. ¡Ay, ya se mire! Oiga, sí está haciendo frío. ¡Rosca! ¡Rosca! ¿Por qué está Burgo ya con el programón? ¡Sí! A ver. Al cabo, Burgo nunca empieza con lo mismo. Seguirá todo el pelado del piso. ¡Échale, échale, échale! ¡Oiga! ¡Ahhh! ¡Ya me salió el mono! ¡Me salió el mono! ¡Es mío! Oiga, dije. ¿Y por qué están adivocos ustedes repartiendo rosca y van a traer café ahorita? Es que le prometí a nuestro dios que en diciembre o en enero, con estos fríos, iba a ayudar a los méndigos. Méndigos, no méndigos. Digo, méndigos. ¡Para eso que no!